hey muy buenas a todos los fracrianos o fracrianas a un nuevo vídeo de warfare store dragon flight y hoy voy a deciros cuál es vuestra personalidad según vuestra clase así que vamos a darle vamos a empezar primero con el guerrero eres una persona muy temperamental o muy apasionada te gusta buscar o que usa problemas allá por donde pasas y suele salir casi siempre airoso trazador te gustan los animales y posiblemente todo lo relacionado con ellos disfrutas más la compañía de tu perro de tu gato que con cualquier persona ahora vamos a pasar al mago te gusta leer libros y vivir historias literarias eres una persona muy culta y tus únicos amigos son los libros además también te gusta fantasear pícaro eres tremendo hijo de tu madre te gusta buscar problemas y disimulas para no salir perjudicado pero te sale mal también te gusta gastar bromas y molestar a la gente lo más que puedas sacerdote eres una persona muy tranquila y no te gusta meterte en problemas si algún problema te salpica siempre tratarás de llegar a un punto en común y solucionarlo brujo eres una persona es una persona muy manipuladora los demás deben tener cuidado contigo para no caer industrias y disfrutas viendo el mundo arder paladín eres una persona que evade los problemas hasta el punto de tirar escudo y vino y piedra educar y si te enojas puedes hacer mucho pero mucho daño ruida aquí sólo puedo decir dos cosas o eres un amante de la naturaleza o eres un furro o quizás una mezcla de ambas en todos los casos eres una persona que disfruta estar al aire libre eres más feliz disfrutando con la compañía de los árboles y las plantas que cualquier otra persona chamán eres una persona que le gusta apreciar los pequeños detalles de la vida y la disfruta sin importar el cómo caballero de la muerte eres muy frío y distante posiblemente seas emo y te guste el rock o el heavy metal tampoco descarto que por la noche estés muertas por un cementerio en busca de paz y tranquilidad cazador de demonios eres una persona que guarda mucho dentro eres una persona muy rencorosa y muy muy vengativa así que es mejor no hacerte enojar evocador es alguien muy tranquilo pero también muy temperamental al igual que un dragón era muy protector de lo tuyo y dan la cara por tus seres queridos y también posiblemente sea furro monje es una persona muy tranquila y que es muy difícil sacarte de tus casillas tienes una gran parte interior bastante grande así que es muy complicado hacerte enojar o molestarte y eso sería todo dejadme los comentarios y si si sois alguna de estas clases y si no puedo bueno sin más sin nada que decir les pido nos vemos en un próximo vídeo o directo no olvidéis darle campanita y por supuesto darle manita arriba y compartirlo con vuestros amigos o clases favoritas nos vemos chau chau